El COVID-19 ha cambiado la manera en la que celebramos los días festivos en familia. Por favor, amen a su familia lo suficiente para prevenir juntarse con ellos estos días festivos. Demuestre el amor por su familia en sana distancia. Es difícil, pero los casos de COVID-19 están incrementando excesivamente en nuestra comunidad. Celebra sanamente. Este año celebraré con mi familia inmediata y cuatro familiares más que son parte de nuestra burbuja social. Este año nosotros celebraremos en familia inmediata y llamaremos a través de videollamadas a familia extendida y en otros lugares del país. Fuera de casa nos protegemos al usar una mascarilla. Nos lavamos las manos y mantenemos una distancia social sanamente. Usa tu máscara, lávate las manos y mantén tu distancia. Por favor, únase y demuestre el amor por su familia sin tener que verlos en persona en estos días festivos. Mantengan a sus seres queridos sanos. Quédate en tu casa. Les deseamos una temporada de días festivos. De buena salud. Y mucha felicidad. Cuiden a sus familias. Cuiden a sus familias. Gracias por ver el video